el ingeniero Mauricio Macri a esta Catedral Metropolitana quien es recibido en la puerta de esta Catedral por el señor Arzobispo de Buenos Aires su eminencia reverendísima Cardenal Mario Poli En este nuevo aniversario de la patria de la patria independiente y libre nos encontramos para dar gracias a Dios por el don recibido escuchando su palabra ella impulsa al hombre a entablar relaciones animadas por la rectitud y la justicia da fe del valor precioso ante Dios de todos los esfuerzos del hombre por construir un mundo más justo y más habitable la misma palabra de Dios que escuchamos denuncia sin ambigüedades las injusticias y promueve la solidaridad y la igualdad por eso a la luz de las palabras del señor reconocemos los signos de los tiempos que hay en la historia y no rehuimos el compromiso en favor de los que sufren y son víctimas del egoísmo el señor los bendiga y los guarde amén haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su gracia amén vuelva su mirada sobre ustedes y les conceda la paz amén y que la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus seres queridos sobre nuestro pueblo podemos quedarnos en paz demos gracias a Dios